A ver, a ver, a ver Sate, sate, sate ¿Quién quiere compartir foto de perfil de YouTube conmigo, güey? Porfa, digan que... Bueno, en el siguiente video quiero subir el después, díganme Y ya, yo para subir la foto de perfil que se tiene que compartir Si no, pasenme su número y por Instagram Que por cierto, me llamo... ¿Cómo me llamo? Mimis-cobra-police-oficial De todas maneras, después dejaré una capturita Bueno, para pasarles la foto por WhatsApp Y pues nada, eso era todo Chao, chayito, los amo, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!